En medio de aplausos y la alegría del momento, llegaron a Colombia los primeros 110 colombianos procedentes de Israel que habían quedado atrapados en el conflicto que vive ese país desde el pasado sábado. Cuando nosotros los vimos, fue nuestra alegría más grande que hemos tenido, porque yo estoy con mi hija y con mi nieta, te imaginas, estaba súper, súper, súper triste porque nos decían, nos tenemos que quedar allá. Como amparo, estos primeros colombianos que se encontraban de turismo y de peregrinación arribaron sobre la una de la mañana de este viernes, agradecidos de volver a su patria sanos y salvos. De verdad estoy muy agradecido con ustedes, primeramente agradecido con Dios, pero estoy muy agradecido con todos ustedes, Dios los bendiga infinitamente. Mediante una titánica labor de repatriación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fuerza Aérea Colombiana, volaron desde Bogotá dos aviones hasta Tel Aviv el pasado martes y este es el primero en llegar con los repatriados. Es una felicidad encontrarse con los connacionales y con los colombianos que los van a ir a sacar, es la felicidad, lo que yo les digo, todas las sonrisas que ustedes acaban de ver de esta gente, le paga a uno el trabajo de estar aquí, todos nosotros, porque esto es un trabajo, no solamente de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sino el esfuerzo de todos los colombianos. Se espera que durante el fin de semana arrive a Colombia el segundo avión con más de 100 ciudadanos que aún se encuentran en Israel. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia.